Free Time es una presentación de Macromercado, SAP y Brackets.com.br Bienvenidos a un nuevo programa de Free Time desde el country de Atlántida. Estamos comenzando con toda esta previa a la Navidad y este programa especial con lo mejor que se viene en esta temporada de verano 2019. Ya tenemos en pantalla los adelantos del día de hoy. Martín Kesman nos recibió en su casa, nos habló de su trayectoria y por supuesto de la cocina de Kesman. La cocina es mi hobby, es mi pasión, probala y decime. Gracias, bienvenidos a la cocina de Kesman, un abrazo para todos. Y conversamos con Rodrigo Muñoz que nos cuenta sobre todos los espectáculos del country de Atlántida para esta temporada de verano. Todo esto y mucho más a partir de este momento en Free Time. Presenta Círculo Católico. Afiliate llamando al 1870. Arrancamos con todo este nuevo programa de Free Time y te recuerdo que los eventos más importantes de la temporada los vas a vivir, por supuesto, en la pantalla de Free Time. Vamos a compartir en este arranque de programa una entrevista con Martín Kesman. La primera parte donde hablamos de su trayectoria y además hablamos y conocemos un poquito más sobre la cocina de Kesman. Bueno, Martín Kesman, un placer tenerte acá. La verdad que gracias por venir a casa, sabes el cariño que te tengo Miguel y bueno, bienvenidos. Un placer estar acá, recién conocí personalmente al pequeño de la casa que ahora se fue a pasear. Un niño que te cambió la vida, mi mamá. Lo más grande que me pasó. Lo más grande. Mira, los Kesman somos muy familiares. Y con mi hermana tengo una relación hermosa, con mi viejo, con mi vieja, con mi abuela. Me conocí con mi esposa y ya sabía que iba a ser la madre de mis hijos. Me nació el nene y fue lo más grande que me pasó la vida. Desde todo el momento. Desde embarazo, entrar a la sala de parto, presenciar todo, compartir su crecimiento. Todo, todo, todo. La verdad, estoy profundamente enamorado del nene. Disfrutarlo también desde chiquito. ¿Tu profesión te permite eso? ¿Disfrutar de la familia? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, yo soy un apurado en llegar a mi casa para ver al nene. No te voy a mentir, este año 2018 que tuvimos el Mundial, que fue una experiencia laboral divina, fue el momento más duro a nivel de, bueno, de extrañarlo tanto. ¿Era chiquitito? ¿Cuánto tenía? Y bueno, nació en septiembre y el Mundial fue en junio y julio. Por ahí, nueve, diez. Andaba por ahí y nunca pensé que iba a extrañar tanto. Sabía que iba a extrañar, pero al grado que extrañé, no me imaginaba. Ya los últimos días en Rusia estaba hasta de mal humor. Mi viejo me vangaba, ¿viste? Pero, claro, lo ves por FaceTime, te viene una ganas de morfártelo a beso que te volvés loco. La verdad, hago lo que me gusta. Estoy donde amo estar, que es universal, en Canal 12. Tengo unos compañeros bárbaros. Una muy buena onda con el laburo. Yo voy feliz. Es como que no me da fiaca levantarme, sino que me despierto con mucha ganas de ir a trabajar. Gracias a Dios, como te digo, disfruto. Y soy un privilegiado en vivir de lo que me gusta. ¿Cómo ves el tema ahora justo que a la pasada lo comentabas? El tema de la noticia, del ida y vuelta. Esa información que llega, que ustedes tienen que dar. ¿Cómo ves el tema de las redes sociales en ese sentido? Porque sí, no dejaba de ser algo que ayuda, que uno está todo el tiempo informado. Pero para ustedes los periodistas, ¿les juega en contra? Porque hoy por hoy cualquiera tuitea una noticia y después, bueno, andás a ver si es barbado. Mirá, ¿viste que hay una frase que dice en el Uruguay somos todos directores técnicos? Bueno, ahora somos todos periodistas. Y está bueno, yo aplaudo. Viva la comunicación. O sea, mi trabajo es comunicar. ¿Quién soy yo para decir que otro no lo puede hacer? Al contrario, ¿no? Bienvenido. A mí, por ejemplo, las redes sociales me han ayudado con la instantaneidad de la noticia. Antes esperabas un informativo, un programa de radio, un programa de deportes o de información en niveles generales para enterarte las cosas. Hoy entras a internet y es una papa. Lo que sí creo es que golpean un poco más fuerte a los medios en sí. Yo soy hincha de todo tipo de progreso. Lo que no me gusta de las redes sociales son aquellos que se esconden en un anonimato, o se ponen pepita a la pistola y se putean. Si quieren sacar las ganas, debes ser uno importante para que dediquen tres minutos para putearte. ¿Y la cocina? ¿Por dónde? ¿Dónde? 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 ¿En qué momento te voy a decir? Bueno, porque supongo que cocinaba ya de antes. Sí, la cocina es mi hobby, es mi pasión. La cocina de mi casa es el lugar en donde me siento feliz estando. Disfruto mucho aprender. Tengo, gracias a Dios, una muy buena onda con muchos cocineros y chefs del Uruguay. Muchos de ellos súper conocidos. Otros que van en vías de desarrollo a pasos agigantados. Otros que se han transformado en mediáticos por Masterchef, por ejemplo. Con Nilsson hice una amistad divina. Con Carlitos, el último Masterchef, que es el profesional brillante también. Magdalena, me conocí con un montón y la verdad que es divino. La cocina es como el fútbol, te permite hablar siempre de los temas, intercambiar información, ideas y hasta sacar recursos para tus platos. Que de eso se trata, ir aprendiendo cada día más. ¿Llegó la cocina de Kessman? Bueno, eso fue una aventura. Eso fue una aventura que a mí me gusta ser atrevido en el buen sentido. Nos fuimos una vez, tenía fin de semana libre, me fui con mi señora. En aquel momento mi novia, hoy mi esposa. Nos fuimos para afuera y me dice, tengo ganas de comer una torta manzana. Bueno, te hago. Compro los ingredientes para hacer. Y agarra el celular y me empieza a filmar. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, no, te quiero ver cómo serías vos en un programa de cocina. Bueno, amigos de la cocina de Kessman, ¿cómo están hoy? Voy a hacer una torta manzana. Y ahí empezamos jodiendo. Tuvo mil visitas en un día. Entonces, me gustó. Es un hobby. Lo hice siempre, desde los 21 años viví solo. Y desde ese momento tuve que empezar a cocinar. De platos más sencillos hasta hoy, porque me interesa el tema, más elaborados. Pero me gustó y le dimos. Y acá estamos con la cocina de Kessman. A mí lo que me gusta sí es crear. Por ejemplo, trato de pensar un menú para el día. A ver, gorda, ¿qué querés comer? Una milanesa, voy y compro la carne o el pollo, el empano y se termina el partido. Pero a mí el desafío que más me gusta es. Abro, veo lo que tengo y de ahí se diseña el plato. Claro. Porque si no, empezás a hacer vencer las cosas que ya tenés. Si empezás a comprar, 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 comprar. No te rinde lo que ya compraste, compraste, compraste. Entonces hay que trabajar la cabeza y... Bueno, tengo esto, pi, 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 pi. Y chau. ¿Y ahora qué tenés? Lo que quieras. Sabía que venía, amigo. Vamos arriba. Nos vamos para tu lugar en el mundo. Vamos para la cocina. Vamos. Presentó Círculo Católico. Afiliate llamando al 1870. Nos vamos a la pausa, pero te recuerdo que si estás buscando una clínica dental privada, les cuento que brackets.com.uy es la clínica líder con más de 12.000 pacientes atendidos. Realizan todos los trabajos odontológicos, arreglo de caries, limpiezas de cerro, extracciones, prótesis y si se van a colocar los brackets, no duden en hacerlo en Clínica Dental Brackets. Y prestan atención porque te los colocan en el día. Sí, es la única clínica que te los coloca hoy mismo. Tienen un sistema de trabajo rápido, eficaz y económico. Porque con solo 2.750 pesos, te vas hoy con los brackets superiores colocados. Así como escuchaste, hoy mismo y con solo 2.750 pesos. Comunicate ahora porque los cupos son limitados. Manda un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla o llama al 0800 2382. Manda un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla o llama al 0800 2382.